Muy buenos días, estamos aquí disfrutando esta magia en la naturaleza en la hacienda Tres Ríos. Y hoy está entrando el planeta Mercurio de retrógrado en el signo de Tauro. Esto lo que nos va a dar es que va a estar mucho más lento la comunicación en todos los sentidos, pero nos va a otorgar mayor paciencia y capacidad de ahorro. También es súper importante conectar con la naturaleza y con la prosperidad. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries está muy favorable que hagas ahorros durante las próximas tres semanas, porque el tránsito de Mercurio en Tauro va a estar en tu casa dos. Y también te va a ayudar a darle más firmeza y más forma a tu vida. Leo, este es un gran momento para que puedas empezar a escribir esos proyectos que tienes ahí en puerta. El trabajo va a ser interior y se van a dar muchas nuevas opciones y oportunidades a nivel profesional. Ten paciencia y en tres semanas vas a ver que se manifiesta todo así de rápido. Sagitario, vas a sentir como que todo está mucho más lento en tu trabajo, pero a la vez vas lento pero seguro. Y tienes muy buenas posibilidades que te promuevan o que te afrezcan más dinero económicamente. Entonces espérate tres semanas, que seguramente esa opción que querías va a aparecer. Para los signos de Tierra, Tauro, tú también estás sintiendo este tránsito de Mercurio muy fuerte porque está en tu signo y retrogradando. Esto quiere decir que vas a estar mucho más callado, más trabajo interior, vas a disfrutar del silencio, aprovecha para reconectar con la naturaleza. Tienes muchas opciones de lugares a donde ir para que te puedas fundir con el todo. Virgo, vas a tener como muchas sensaciones de querer experimentar con cosas en el afuera, en el extranjero. Te vas a relacionar con gente de afuera o vas a querer empezar a buscar estudios para perfeccionarte a nivel superior. Esto te conviene esperar unas tres semanas para que el impulso venga con todo. Capricornio, este va a ser un gran momento para que te pongas sobre todo a escribir y a trabajar en esos proyectos creativos que le quieres dar luz, que le quieres dar fuerza. Aprovecha el tránsito que estás teniendo porque también todo lo que esté relacionado con tus hijos te va a estar dando mucha luz y bendición. Para los signos de aire, Géminis, vas a sentir todo mucho más lento de lo normal porque Mercurio, que es tu planeta regente, está en Tauro y Retrógrado y esto lo que va a hacer es que trabajes la paciencia porque vas a sentir como si el tiempo se hubiera congelado. No te apresures, no te precipites y tómate este tiempo para trabajo interior. Libra, vas a estar mucho más conectado con esta parte de ir hacia adentro, de descubrir bien esa parte oscura de ti para llenarla de luz, para que puedas meditar y profundizar en cuáles son esos aspectos que quieres modificar en tu vida. Cambiar lo negativo por lo positivo. Acuario, vas a estar sintiendo un poco de cortocircuito en el hogar, como que quieres expresarte pero sientes que no te entienden. Vas a tener esta sensación por unas tres semanas, entonces no te apresures, no te precipites porque todo se va a aclarar cuando el tránsito de Mercurio se ponga directo. Para los signos de agua, cáncer, este es un gran momento para que puedas hacer un trabajo interior, si te puedes ir a algún retiro, algún lugar en donde puedas reconectarte con la naturaleza, con la esencia misma de las cosas y con tu propia esencia. Es lo que más fuerza te va a dar para que puedas recargar las pilas. Scorpio, te vas a sentir como que tienes dos opciones, dos caminos que recorrer, tanto quizás a nivel pareja como sociedades que te estén invitando a un nuevo proyecto. Yo te diría que te tomes este tiempo con calma, que hagas trabajo interior y que no tomes decisiones hasta dentro de tres semanas. Pisces, la parte positiva de los tránsitos que estás teniendo es que vas a sentirte mucho más paciente a la hora de comunicarte con los demás y que puedas hacerlo desde un lugar con mayor seguridad. Eso es el beneficio que te está aportando el tránsito de Mercurio en el signo de Tauro. Espero que este día puedas conectar con las señales del universo. Están siempre ahí para ti. Solo tienes que poner atención. Que tengas un día mágico, lleno de armonía y bendición. Sat Nam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!